Amigos, segunda parte de esta segunda parte, Premis México Everywhere, de la machaca, perdón, Premis Universo de Miss México Everywhere, y bueno, vamos, adelante, derecho de réplica, Alejandro y César le iban a decir un par de cosas a Creato, a ver, que no estabas de acuerdo con Colombia, a ver, Alejandro y luego César, venga. Yo no la vi tan bien en escena, la vi un poquito, igual, falta de energía, y una cosa que yo he aprendido a detectar en estas cuestiones de los trajes de noche, es que cuando ves el vestido, es que la misma está bien, y yo me acuerdo perfectamente del vestido de Miss Colombia, era pesado, difícil de mover, no me gustó. Los holanes. Ajá. Ok, César. Que también se me cayó porque, bueno, evidentemente sí tuvo un, o sea, su actitud, su pasarela, todo en general, sí fue muy como, muy agradable, eso, pero por ejemplo, algo que a mí me conflictúa muchísimo es pensarla a ella o vincularla con el nuevo concepto que Miss Universo está tratando de crear. O sea, yo a ella no la veo como una misa a la que tú te puedes acercar, o sea, no la veo muy así, la veo un poquito, este, como inmadura, como, como que no vas valdes madre. Oigan, pero espérate, pero espérate, César, es que eso, yo lo que voy a decir es algo que es muy importante, estamos hablando de desempeño y más que nada sobre el escenario, ¿no? El top 12 ya después ahí vamos a mover y a meter y a sacar, porque yo creo que el que se nos caiga es que la vemos súper bien todo el certamen y salir al escenario y que se vea mal. Colombia se cayó desde que llegó a Filipinas, no se cayó en la semifinal. Ese es un buen punto, es un buen punto. A mi punto, a mi punto de vista subió en la semifinal, porque yo la tenía fuera de mis listas, completamente. Yo no la metí a la lista después de la semifinal. Pues tú no, pero cada quien sabe. Yo sí tengo una, yo sí tengo una que se me cayó, chavos. No sé si estén de acuerdo o no. Yo tengo como cuatro, pero a ver. Fue, fue Australia. A Australia le quise ver la belleza, le quise ver lo espectacular y se me cayó tanto en traje de baño y en traje de noche. Hay una razón muy específica y su razón es Argentina. Las dos son de una belleza muy similar y vienen una tras la otra. Y si yo me pongo a comparar Argentina contra Australia, a mi punto de vista, Argentina tiene más que Australia. Pues vamos a ver, sacó un vestido muy feo. A mí no me gustó, el color no va con ella. El color sí la mató a la australiana. Exacto, el cuerpo, sí, pero también Argentina, también Argentina. La australiana sí es más alta que Argentina. Sí, eso se lo voy a dar. Pero yo creo que Argentina jugó las cartas muy bien. Y sinceramente yo creo que pudiendo haber hecho más, la australiana no lo hizo. Ahora, no voy a decir que eso ya es definitivo, porque vamos a ver cómo clasificó Jacinta el año con un vestido horroroso. Entonces eso no es definitivo. Puede tener una muy buena entrevista. A mi punto de vista, aparte de Edo, se me cayó porque yo esperaba más de ella. Mucho más. Yo a la australiana, perdón. Yo a la australiana la vi bastante bien. Me gustó mucho su vestido. Bonito cuerpo. Es de esas bellezas que no son estrambóticas, que no son llamativas, pero que cumplen bien un perfil de reina de belleza. Y al contrario, yo a Argentina la sepulto de toda posibilidad, sobre todo por el traje de noche. A mí el traje de noche de Argentina no me gustó tampoco. Y es muy bajita, pero se me hace muy hermosa la mujer. A mí Australia lo que yo siento que tiene a su favor es que si mis universos se inclina por ese rollo de mujer natural, terrenal, Australia es la típica niña, va a ser una niña perfecta para... Girl next door. Exacto, girl next door. Entonces, ojo, a mí la que se me cayó más fue Panamá. A mí Panamá la encontré como muy tiesa de la cara, no sonreía, de repente estaba como plástica. Y también el vestido de noche creo que le afectó mucho el color, a mi gusto y a mi punto de vista. Que la tenían en top 5 todo mundo y que dicen que va a ganar. Y que dice que a mí Panamá se me hace que no entra. Oigan, una que yo quiero hacerle una gran mención honorífica, perdón, y no la mencioné como sorpresa. Ya sé quién vas a decir. Sí, ya sabes, ¿verdad? Yo de acuerdo, sí, sí, dilo. Yo pienso que alguien que se construyó y sin ser favorita, a mi punto de vista hizo un desempeño fabuloso, fue Puerto Rico. Ah. Ah, ya sabía cuál crees que... Pensé que ibas a decir España. Ay, no, 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 a España pues se vio guapa, pero no, o sea, y se le vieron las nalgas, ¿eh? Este, pero Puerto Rico, este, cuidadito con esta mujer, que sin ser la más bella y sin ser la que ha sobresalido en otras cosas, creo que lo hizo muy bien en esta semifinal. O sea, se llegó, cumplió, logró ese potencial llevarlo hasta el máximo con la belleza que ella tiene y a mí me dejó muy complacido. Ah, ¿qué opinan de Puerto Rico? A mí la tengo como que, como posible, pero no, la tengo en el filo, pero tiene a Dayanara, tiene a Dayanara de jurado, ¿eh? Claro, pero no es la única jurado. Claro, claro, claro. Este, no, digo, esta pobre muchacha, Brenda, está haciendo todo lo posible por hacer un buen papel, pero pues no le alcanza. Perdón. De plano. Oye, ¿y qué opinas, Mari? Ah, bueno, ya dijiste que se te cayó una a ti, ¿verdad, César? ¿Comentaste? Pues a mí la que más se me cayó y, pues, la que yo tenía antes de la llegada era Barbados, pero esa se me cayó desde hace, pues, desde el inicio de la computación. ¿Barbados? Sí, como que se pierde, ¿verdad? Sí, o sea, en el escenario se veía muy pequeña, muy menudita, y eso que llevaba un buen vestido de Michael Costello, pero no lo supo, no lo supo lucir. Sí. A ver, vamos, quiero hablar de dos antes de pasar al siguiente tema, que es un poquito el perfil del top 12, pero tenemos que hablar de estas dos en parte, bueno, quizá de tres en particular, a ver si nos da tiempo. Uno, este, Brasil. Pido mano. Venga. Brasil me encanta, tengo que decirlo, es una belleza que rompe este estereotipo que las brasileñas habían estado mandando. Sí. Sí. Este, coincido que a veces tiene unos rasgos un tanto masculinos, un tanto toscos, pero no deja de ser bella. Y se sabe y se conoce, fíjate, se conoce y se sabe bien sus ángulos, curiosamente, cada vez que le hacían el close-up, esta mujer metía el ángulo perfecto, y yo dije, se parecía a Rihanna en la parte de traje de noche, no sé si ustedes estén de acuerdo, que con un traje muy sencillo, a mí me encantó. Yo creo que la tengo, la tengo segunda de traje de noche, a mí me fascinó su presentación. A mí me gustó mucho el traje de noche, pero no me gusta Brasil, se me hace que si ganas sería así una cosa terriblemente. Para ti, para ti, además, bueno, perdón, sigue, sigue, vale, este, hubo algo que me gustó mucho de la brasileña antes de la semifinal, cuando hicieron este desfile de modas, que fue que se lació el cabello. Y se mostró de otra manera, entonces mostró también versatilidad durante la concentración, ¿no? Entonces creo que es una de las candidatas fortísimas para ganar. Y está, y el público la quiere, la quieren mucho. La quieren las chicas, pero no me gusta, en fin. La siguiente, Estados Unidos. Salió bien librada, ¿eh? Pues qué, pero qué uno va a decir. Muy bien librada. Ella va a entrar porque es Estados Unidos, aunque, o sea, ponle, ponle la banda de Tanzaní. Y qué bien, y qué bien librada va a salir. Claro, estoy de acuerdo, pero, pero, como vimos Miss USA, sabemos que la mujer tiene mucha materia gris. Y eso le va a jugar a su favor. Pues contestó lo mismo en las dos preguntas, o sea, yo sinceramente, o sea, no, no le quito, creo que puede, y tiene con qué, pero. ¿Qué opinan de Estados Unidos? César, por favor. Ay, es que, mira, yo voy como por el lado que a mí sí me gustó muchísimo su desempeño. Yo creo que durante toda la competencia, este, yo estuve esperando mucho verla sobresalir. Más por el peso de su banda, que es Miss USA. Entonces, al ver que no estaba, yo creo que más por, que por eso me sorprendió verla en la semifinal. O sea, porque la vi como un poquito prendida, la vi un poquito ya como con más garra, porque durante toda la competencia la había visto como muy tibia. Es más, o sea, que casi no se arreglaba. Entonces, yo creo que por eso a mí me causó mucho impacto. Pero igual, o sea, yo creo que va más, va a pesar más el que es Miss USA, el, 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 su, su historia que ella tiene detrás de, a su, pues a su presentación en la preliminar. Porque yo sí siento que hubieran mujeres que sí se plantaron mejor en el escenario que ella. Totalmente, totalmente, de acuerdo a ese tema. Me faltó otra sorpresa, que bueno, a lo mejor la voy a decir cuando digamos el top 12, pero, este, no la voy a comentar para no matar el tiempo. Pero, quiero hablar de la que tenemos que hablar, porque tenemos que hablar. Tengo tres que creo que vas a decir, pero ya sé cuál vas a decir. Bueno, no, pues mejor, no, 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 de, de Mariam Javash, de Miss Venezuela. Ay, oigan, y la anfitriona, nos quedó la de ellos. Yo pensé que de esa, de, de, deja el postre para el final, mejor la anfitriona ahorita. La de esa para el pastel, para el, para el cóctel. Pero Venezuela, tenemos que tocar el tema, porque ha dividido. Es Venezuela. Yo siempre he defendido una cosa de ella, que nunca me gustó cuando ganó Miss Venezuela, pero siempre le he defendido el, la elegancia y la clase. Es una niña que viene de familia, es una niña que tiene la, la clase de, de cuna. Mira, yo siento que fue, sí, dio show, pero creo que fue sobre exagerada. Sí. Lo que no tenía que hacer. De verdad, estaba de más, y aparte el vestido espantoso. Sí. No necesitaba. Esa, esa cola que se quitó. No necesitaba. Creo que esta chica nos viene a demostrar que Osmel ya está viejo. Este, no entiendo ese vestido. No entiendo la colcha, no entiendo el color, no entiendo las sombreras, no entiendo la melena, y no la entiendo a ella. Es una mujer con un cuerpazo. Sí. Pero es una niña mimada. La vimos en una entrevista que subió la página de Facebook de Miss Universo con Miss Chile, y Miss Chile le da dos vueltas. No se sabe conducir en una entrevista, pero sobre todo... Qué amiga, qué perra, qué perra. Ay, ese me recuerda a una chica que concursó así, no mucho. Pero sobre todo, le he estado dando muchas vueltas a Miss Venezuela, tratando de encontrar la manera amable de decirlo, pero no la hay. Ok. María Mesfea. No aguanta el close-up. O sea, de hecho, yo la saqué de mi lista en la parte de traje de baño, pero dije, bueno, es que tiene muy bonito cuerpo. Pero cuando hizo su presentación en traje de noche, íbamos a tener que ver las cosas con realidad. Prendió al público. No, claro. Igual que lo que prendió Filipinas. Y qué mérito tiene eso. Fue la más ovacionada de la noche. O sea, yo les juro que la vi salir y dije, esta mujer va a salir montada en un Transformers y no sé. O sea... Un gestión de 10 kilómetros de tela que tenía que bajar en helicóptero. La mujer, yo dije eso. Venezuela tiene que aventar luces de bengala del brasier. Sí, sí, sí. Este, y vaya, o sea, pero ese es el problema, es fea. A mí me recuerda a Florinda Mesa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vean las imágenes. Van a hackear. Nos van a hackear la página, Alejandro. No, no, no. Lo sé, lo sé, pero es que no puedo decir otra cosa. Tiene un cuerpazo, la infeliz. Eso sí. Y tiene mucha presencia. Y tiene mucha presencia. Y es muy elegante. Y además hay una cosa que hay que reconocerle a la escuela del Miss Venezuela. Y es que sabe hacer reinas empáticas con el público. Que es lo que Colombia no ha logrado hacer jamás. Sí, totalmente. Mira, muy buen punto. Por eso Andrea Tobar se ve soberbia. Se ve ajena al público. Y luego sale con estas cuestiones de los dulcecitos, ¿no? Venezuela se gana a la gente. Y eso pasa con todas las Miss Venezuela. Ahora, otra cosa que yo quiero apuntar de Venezuela. Su preliminar no me gustó. Pero la de Gabriela Isler en su año tampoco me gustó. Exacto. Y sin embargo pasó. Pues oigan, oigan, Estefanía. Bueno, Estefanía en su preliminar fue un desastre. Exacto. O sea, fue una de las peores. Yo estaba seguro que no había forma de... Es más, ahí están los audios. Hicimos pedazos. Y véanla. Pues no, pues a como van las cosas va a ganar la Javash. Porque, ¿sabes? Ay, no te voy a echar agua bendita aquí en la boca. Pero a ver, pero a ver. La pregunta del millón. ¿Sí la ven adentro? Sí. No. Yo sí. Yo también la ven adentro. Yo sí. Es muy querida por parte de la prensa de Filipinas. Sí va a entrar. Muy. Sí va a entrar. Yo creo que va a sufrir la triste... Este... El triste destino de Vanessa Goncalves. Se me hace que por ahí va la mujer. De verdad, o gana, o se queda en el filito la mujer. Yo no la veo como que a medias. Es el extremo con ella. Es que hay muchas. Está difícil. O sea, yo creo que Venezuela le quitaría el lugar a... A una que, a mi punto de vista, encaja más con ser una Miss Universo. Estar guapa. O sea, claro. Pero pues ve a Estefania y a María Gabriela Isler. Yo sé, yo sé. No estoy diciendo que no, pero te estoy explicando. Es mi sentir. Bueno, muy bien. Claro, pero Gabriela y Estefania con todo eran bonitas. Ay, no. Estefania no. Una belleza agresiva. Sí. Sobre todo la de Gabriela Isler. Pero finalmente sí le crees que es una Miss Universo. Yo, perdón. Perdón, pero con Estefaniano, ¿eh? Yo a Estefaniano. Lo que pasa es que Mariam se ve un poquito más plasticona porque sí le notas que le metieron cuchillo en la cara. Y varias veces. Entonces, eso es lo que yo creo que sí. Si Miss Universo se va al parámetro de mujer terrenal y bla, 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 bla. Venezuela no tiene nada que hacer. Oigan. Si pura paja y eligen a una mujer Miss, pues Venezuela va a estar en el top 3. Oigan, pero ya. Venezuela, Venezuela. Yo quisiera preguntarles, chavos, este, Tailandia. ¿Cómo la quiere el público? Tailandia salía y eran todos. O sea, aunque debo decir que no me encantó su traje de noche. Cuidado con Tailandia, ¿eh? Ah, sí, pero eso ya es cuando hablemos de las fuertes favoritas. Ahorita estamos en las que sorprendieron. Ah, ok. Yo pensé que ya estamos en el tema. Vamos, vamos a entrar al top 12, pero antes de entrar al top 12 yo creo que tenemos que hablar de las, de las punteras, de las, de las grandes favoritas, como dices, Tailandia, sin duda, arriesgado el vestido, Francia, eh, Ucrania, Filipinas, a ver, Filipinas, por favor. Filipinas, yo empiezo, ya, pues ya me van a hackear la cuenta desde Sudamérica. Este, Filipinas, creo que lo hizo bien hasta hoy. Era una buena descripción. Muy, muy buena, muy, muy buena, muy buena descripción. Lo hizo bien hasta hoy, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Terrible, apagada, el vestido, creo que. Es de mercado. Terrible. Sí, o sea, Filipinas, si por algo se destaca, es por traer unos vestidazos. Y sale con eso. Sí. Yo creo que ella, ella se cree, se cree, sí, yo creo que ella se cree tan segura, tan tan segura que yo, como que con Angelina González, se me hace que está pasando lo mismo que con Angelina González, que se sentía tan segura, que échale la piñata de vestido, échate chombo, échate la cronolina, total, tú vas a entrar porque la anfitriona ahí, ve, se quedó afuera. O sea, a mí no me sorprendería, yo a Filipinas obviamente la tengo nada más porque es anfitriona y por el voto popular como una posible semifinalista, pero si, si por mí fuera, no debe de entrar. Es de las peores candidatas que han enviado. Fíjate que yo ahí sí voy a, no coincido contigo Arturo, yo más bien, yo lo veo completamente lo contrario, no la veo segura, yo más bien la veo muy frágil y precisamente yo estaba hablando sobre la preliminar que la vi muy diferente a las otras mis Filipinas. O sea, Pia llegaba al escenario y se plantaba y esta mujer nomás iba así como leleando, así como más, pues así como más niña. Entonces yo por eso digo, no creo que vaya más por ahí de que está segura, más bien yo creo que ya está viendo como la realidad del asunto, que ella no tiene como las mismas capacidades que las otras mis Filipinas anteriores a ella. Curioso, oigan, mencionaron a Ucrania, o tú la mencionaste Art, ¿no? Yo creo que Ucrania lo hizo muy bien en traje, en traje de noche nada más, en traje de baño fue de las peores. A mí no me gustó nada en traje de baño. Es que son muy frías, eso se me hace que les falte ese salero, ¿no? Que a todas las ucranianas, a todas las europeas del este, ¿no? Ve a Georgia, es una muñeca, pero no tienen ese salero, pero Ucrania lo hizo muy bien y todos los que asistieron en Manila dijeron que Ucrania es preciosa. A mí no me gustó, a mí tampoco. Ucrania no, siento que es de esas bellezas que en una foto se ven muy bien, pero que en escena no tanto. Ay, bravo, te va a traer más seguido. Te va a traer más seguido para que ya te venga a su amiguito. Y además es del Club de las Gorditas. Sí, ándale, muy bien. Está pesada. Muy bien, está muy, muy pesada. Tailandia ya se siente con corona en la cabeza, ¿eh? Pues con todo, ahora sí que se la ven, se la compro, ¿eh? Porque esta mujer de veras, que si gana, el público se va a desbocar. Sí. Se va a matar. Tailandia yo creo que es la rival a vencer. A mi juicio es una de las más fuertes. Francia, ¿qué les pareció? Perfecto. Sí, esa es mi número uno en las dos etapas, Francia. Te lo dije. Yo la tengo en su cara. No me gusta su cara. Tenemos tiempo para una tercera parte porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que hacer tercera parte. Cortita pero tercera, sí. Bueno. Pues viene nuestro top 12 y nuestras conclusiones. Ok. Y regresamos entonces porque esto está muy sabroso. ¡Suscríbete al canal!